¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. Este día tenemos un video super genial, pero antes de todo, este es nuestro primer video y por favor le pedimos que se suscriban y nos sigan viendo. Y activen la campanita de notificación. Y este es... ¡El Tag de los Hermanos! Y vamos con la primera pregunta. ¿Quién es el más viejo? ¡Dass! Obviamente yo soy el mayor de todas y a todos son mis hermanitas así que le respeto y obediencia. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿Tiene un sobrenombre? Voy a comenzar yo. Sí, cada una de estas muchachas tiene un sobrenombre. Yo a ella le digo Pana por una historia que algún día la vamos a comentar en un video. Y a ella le dice Momo. Momo. Porque depende de ella, se llama Monica y a ella le dice Momo. ¿Cuál es el sobrenombre que le dices? El sobrenombre de mi hermana, de los panas. Y el sobrenombre de mi hermano, el Tag de Mano. Tristemente. ¿Cuál es el sobrenombre? El sobrenombre me quedo quejando uno de tanto. Pero el que le digo más es Lobo. Así que no les vaya a huyar. Y a ella le decimos, ella también le dice Momo. Ok. Y la siguiente pregunta es ¿Un recuerdo más divertido que tenemos? ¿Cuál es un recuerdo de lo más divertido que tenemos? Yo tengo uno, yo tengo uno con ella. Más divertido. Para mí sí fue divertido. La verdad. Yo me recuerdo que antes, antes la Momo estaba bien. Pequeña. Estaba más pequeña, pero sí le gustaba bastante la lucha libre. Entonces era fanática de pasar viendo lucha libre. Y me recuerdo que una vez acababa de venir a estudiar ella. Y yo estaba en casa. Y me dijo. Ah, ya día. Porque yo sí la molesto y todo. El abrazo. Y yo ya día no me molestan. Me dijo que no hay que molestan. Y yo la agarré. Y como tipo John Cena hasta la musiquita de forma. Pam, pam, pam. La agarré. Y la tiré a la cama así. Y casi va a quedar en la cama. Dice que se volvió. Le olore. Y después quedó llorando. Y después ya no, nunca vamos a hacer el autobol. Volta a ver la historia. No, lo bueno es que estaba nueva la cama. Era de colchón. Y así que por eso. Pero sí fue divertido. Porque todavía lo recordaba un siglo de arriba. Y con la pana, quiero ver. De los recuerdos más divertidos. Creo que antes teníamos, antes teníamos una, no sé, primera bicicleta. Es una bicicleta pequeñita. Sí. Es divertida a la misma vez. Como las épocas de los 80. Y me acuerdo que con otro primo que teníamos. No la tenemos todavía. Entonces los subíamos los tres en la bicicleta. Y hacíamos cosas. Que nos tirábamos así. Tipo volcanes de arena y todo eso. Y era divertido. Sí. ¿Y ustedes? ¿Cuál era divertido? No me recuerdo de la lucha. Este fue divertido. Para mí no fue divertido. Pero al mismo que tengas divertido. No me recuerdo. No me recuerdo. Pero triste. Sí. No me recuerdo. Bueno, con mi hermano. No sé si quieres que lo cuentes. Recuerdo que teníamos divertido. Dale, dale, dale. Dale, dale, contalo. Bueno, ahora sí una vez. Era de tarde. Salimos con mi hermano. Hacían como unos pintos mandados. No me recuerdo. Pero... Pero... No me recuerdo. No me recuerdo. Yo creo que ya ni recuerdo. No, bueno. Le puedo contar este otro mejor. Me recuerdo que... Una vez nos perdimos. Nos salimos desde la mañana. Y... Y entramos. Ya eran como las 5 de la tarde. Y nosotros supuestamente íbamos en el bus correcto. ¿Verdad? Y ya eran como las 6 y media. De la noche. De la noche. Y entrando. Cuando nos dimos cuenta que íbamos en otra ruta. Y íbamos totalmente perdidos. Y ya andábamos cansados. Ya andábamos cansados. Y cuando nos dimos cuenta venimos a reaccionar. Pero como él. Yo siempre le he dado el caso. Que supuestamente es el nerd. No se le podía decir nada. Porque ya estaba súper enojado. Entonces eso. Te cuento que eso es un grado. Hasta hoy en día. Sí, en el momento fue traumático. Pero hoy ya nos causó risa. Porque en realidad es por ti. Ok. Siguiente pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta. Discusión más memorable. Discusión. Que si no peleamos. La verdad es que somos unos hermanitos unidos. Y nos peleamos. Pero no sé. Ustedes porque yo de tanto. No hay mucho pues. Una esquina. No. 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 Yo creo que casi nunca hemos peleado. Así que. Que nos haya marcado. Pues en el sitio. Yo peleé con vos por este. Peleamos pero rápido. Nos contentamos. No andamos. Así. Tienes mucho tiempo. No. 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 tenía cabello y le decíamos bullying, porque le decíamos que era krillin porque era caldo. Ahora tengo mucho y ya se acabó ese bullying, así que bueno por aquí le vamos a dar esta pequeñita foto donde padecemos los tres, ahí le vamos a hacer una foto cuando estábamos pequeño, ok? y llevo una cosa, si quieren un video reaccionando a las fotos de pequeño comenten y compartan y vamos con la siguiente pregunta y dice la última cosa de la que hablamos, quiero ver la última cosa, quiero que contigo la última cosa que hablamos era de que ella no estaba en casa y me escribió que a qué horas iba a venir y todo eso y quizás eso fue la última, que de hecho le había prestado una memoria y me estaba con eso decir no se te olvide de la memoria vale, no se te olvide de la memoria, así que eso fue la última cosa que hablamos con ella y contigo creo que, que es la última que hablamos bueno yo, ah ya sabes que es la última conversación nuestra es que le pudiera alarma porque, alarma a tu teléfono porque para que me despertara y la última cosa y la última cosa que hablamos con mi hermana fue de que ya era noche y le dije dormite dormite porque ya es noche porque estaba en casa eso fue lo último creo y lo mismo porque si ok les gusta estar juntos la respuesta es si la verdad que si nos gusta estar juntos, siempre la pasamos genial, andamos haciendo bromas, molestandola a una a otra fatality y así sucedió eh, aunque no lo crean, pero si la verdad que nos llevamos muy bien, somos la excepción de hermanos, la cual no tenemos problemas nos llevamos muchísimo muchísimo tiempo, así que aprendan a nosotros por favor, sigan a nuestra familia y aprendan ok chicos vamos con la siguiente interrogante ¿qué le molesta del otro? ¿qué es lo que le molesta más del otro? empezando a empezar tu mismo ¿qué me moleste? ¿qué no me ayuda en las tareas? eso ya llama esclavismo ¿qué? no solo eso, lo más importante es que no me ayuden las tareas ¿pero de quién te molesta eso? no de quién, de él de los dos ¿por qué? ella es de ayuda también y ella no ya ya no me quiso pero le ayude a otra o sea, le doy dinero, me esta foda tiene que pagarme un profesor de casa mejor ok, vamos a ver a mí ¿qué me molesta? me molesta de la momo que rápido se enoja a veces yo les intento explicar algunas tareas y rápido se pone como un fósforo como un cerillo ahí entonces no tiene paciencia y de ella lo que me molesta que no es proactivo uno puede estar haciendo cosas hasta que le diga van, van vení, ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta después de como de 500 peticiones ya sé ya lo que me gusta bueno, a mí lo que me molesta de mi hermano es de que siempre es el nerd es como o sea muy inteligente, muy inteligente acá es así pero en fin y lo de mi hermana y lo de mi hermana o sea, igual me molesta de que ella no se puede explicar una cosa porque ya está igual yo soy sentimental que prechoso sentimental que prechoso sentimental chicos, seguimos con la otra pregunta que dice salen y hacen cosas juntas pero como siempre andamos hablando de nuestro o sea, sueño lo que queremos lograr y todo ese tipo de cosas positivas, obviamente y nos divertimos igual y con mi hermana también a veces la voy a dejar a la escuela jajaja pero ella sale junto y eso y el piso más o menos porque como ellos son los más mayores ellos los dejan salir mal y además y entonces esto es todo pero ellos tienen que quedar en casa hasta que estemos grandes vamos con la siguiente pregunta ¿son competitivos entre ustedes? creo que sí como verán yo siempre le gano en todo lo que hacemos y en todo lo que jugamos pero ellos son bien competitivas no les gusta perder y por lo general siempre ponen las pilas para que no desgane en cuestión de las pilas y la verdad es que sí somos muy competitivos pero realmente la verdad siempre como sanamente y en verdad es que siempre aún en la infancia él era el primer lugar jugábamos esto vamos lo otro él era el punto y yo siempre le iba siguiendo entonces quiere decirte que pues sí estaba siempre siempre iba al primer lugar y ahora cuando ya no ha sido Mónica pues obviamente es el primer lugar 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 bueno esperemos que aquí sea continuamos son amigos de los amigos del otro o sea que los amigos de mis hermanas son mis amigos y viceversa quiero ver creo que yo tengo que decir que son pocos los amigos las amistades de ellas que son amigos míos y de Mónica también porque por lo general son son de menor edad y son un poco los que yo conozco y los que hemos hablado si yo también también son muy pocos los amigos de mis especies, osea los amigos de ellos son mis amigos y de igual manera los amigos de él son pocos pero igual son muy divertidos nosotros tenemos muchas cosas buenas igualmente ella y sus compañeros una cosa que puedas hacer que tu hermano no pueda yo tengo muchas cosas que puedo hacer ser mejor que tu hermano a ver que puedes hacer que yo no puedo hacer ni que de nuevo no puedo hacer yo quiero ver yo puedo yo hago hacer muchos efectos de magia que ella lo puede hacer antes que empiece que empiece puede hacer esto puede hacer nada puede hacer todo si para decirle si creo que solo le puedo decir 1, 2 para no dejarlas aquí soterradas a mis puras hermanas puedo hacer efectos de magia creo que a mi puedo trenarme la columna así que también puedo trenarme la columna este ah el pie lo puedo tomar y hacer que mi truena también eso no lo puede hacer ella y muchas cosas más no se si ah dicho de paso si quieres ver efectos de magia vayas a mi canal se llama marmeyerblogs ahí lo vamos a dejar en la descripción para que también le dense bien y lo que no puedo hacer que podemos hacer como es y lo que tu puedes hacer que nosotros no podemos hacer que nosotros no podemos hacer el humo comer mucho y no es gorda ah el no se si puede el humo es como es ah no si ya se que puede hacer monica que nosotros no podemos hacer es como colocar el dedo meñique no se que jajaja intente ellos no lo podemos hacer como que me lo pude y tambien si antes no podia como que el se haciera asi como de usted y yo lo pense haciendo de asi y de ahi pude y metre una casita ah que yo me cuando le hago asi me este no es como decirlo pero me hace un ruido aqui del cuello como que me trogan a alguien de los salvadores me trogan el cuello entonces pero ella no puede ser ella vamos a ver tu bueno eh tengo que decirlo pero como yo soy la mas atletica verdad de ellos dos asi que eh soy masajipa correr de mucha velocidad cuando cuando corre ahí tantito y ya tengo las piernas las dudas entrenar es mi vida recuerdo cuando era un alfeñique como aquel pequeñuelo que es yo es de una hermana y viene de comprar el pan y dice ella mire ya tengo buco en la pierna bueno chicos esto ha sido todo por favor no olviden suscribirse compartir ayúdennos para que sigan viendo muchos videos que tenemos mas retos y vamos a hacer un pequeñito reto con esto que tenemos aqui con mi hermana ya saben asi que chicos siganme en nuestras redes sociales y denle like al canal asi que terminamos con esto 3 2 1 vamos vamos fondo 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 ahhh gané siempre gano yo y esto ha sido todo chicos hasta la proxima bye y y y y y